Hola a todos y bienvenidos un día más a mi curso de castellano online. Hoy vamos a hablar sobre los artículos. Empezaremos hablando sobre el artículo definido. El artículo definido es aquel artículo que acompaña siempre a un nombre y no se acentúa. En el idioma español hay cuatro artículos determinados. Para el masculino singular utilizaremos el, para el masculino plural los, para el femenino singular la y para el femenino plural las. Como bien sabéis, las palabras en castellano tienen género y número, con lo cual hay que saber distinguir cuál es masculina o femenina y dentro de masculina o femenina cuáles son singulares o plurales. Bien, continuamos. El artículo compuesto está formado por la unión de dos artículos. Puede ser de dos tipos. D más el, que da lugar a del, y el más a, que da lugar a al. Nada, esto es muy sencillo. En el tercer caso encontramos el artículo indefinido. Son aquellas palabras que acompañan al nombre, pero de una forma indeterminada, es decir, poco precisa. Son las siguientes. Entonces, para el masculino singular un uno, para el masculino plural unos, simplemente sí, perdón, para el femenino singular una y para el femenino plural unas. Pues nada, hasta aquí la parte teórica, como veis es muy sencilla y muy fácil, simplemente la tendréis que usar. Por eso os dejo unos ejercicios para que lo podáis practicar. Estos ejercicios igual están divididos, pues en los diferentes artículos que podéis encontrar. La primera parte, el artículo indefinido. Unos minutitos y ahora continuamos con más ejercicios. 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 Unos minutitos y ahora continuamos con más ejercicio. Unos minutitos y ahora continuamos con más ejercicios. Gracias. 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 Muy bien, hasta aquí la primera parte y ahora vamos a continuar con el artículo indefinido. No os preocupéis porque al final de esta grabación os dejaré las soluciones de todos los ejercicios y así podéis comprobar los errores que habéis tenido. Venga, continuamos con la siguiente parte, el artículo indefinido. Gracias. 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 ¡Fenomenal! Aquí termina el tema de hoy de los determinantes y nada podéis contactar conmigo por Facebook, por Twitter o por Youtube y podemos hacer videollamadas o lo que mejor os venga. Cualquier duda que tengáis pues me la podéis consultar que yo responderé. Gracias. Así que nada, os dejo y a seguir estudiando. Venga, un saludo, hasta luego. Gracias. Gracias.